Amarte así Amarte así es la más grande locura, un golpe a la razón Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer Amarte así es una confusión, lastima el corazón, desgarra mis sentimientos Para saber si dices la verdad o juegas al amor, necesitamos que llegue un toque de ternura Que tal vez de pronto nos enseñe que puede ser cierto este amor entre tú y yo Amarte así es perder la batalla y pelear Contra esto que siento es caerse del cielo y saber Que amarte así es desangrarse en intentos, tú vienes y te vas Y me dejas aquí cara a cara con el desamor Amarte así es una confusión, lastima el corazón, desgarra mis sentimientos Para saber si dices la verdad o juegas al amor, necesitamos que llegue un toque de ternura Que tal vez de pronto nos enseñe que puede ser cierto este amor entre tú y yo 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 Entre tú y yo